Hola mis torretes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Disfrutando de los 500 grados de calor a principios de junio? No, en serio, ¿qué le pasa a este 2020? ¿Qué es un año beta? Parece un año de prueba como para testear fallos. Si seguimos así, yo creo que cualquier día de estos vas a bajar a comprar el pan y te vas a encontrar un velociraptor. Los dinosaurios van a estar de vuelta. Hoy chicos, vamos a hablar ni más ni menos que del nuevo Batman. Y tú te preguntarás, ¿qué le pasa? ¿Que qué le pasa dices? Entonces, ¿qué no le pasa? Que nos lo han jodido. Y yo el otro día subí un vídeo hablando del cambio físico de Taylor Lautner para la saga de Crepúsculo. Y en dicho vídeo hablaba un poco del vampiro que sufría de anemia y tenía menos sangre que una lombriz, ¿no? Le mencionaba. Pues, a las pocas horas de subir el vídeo, un zorrete se puso en contacto conmigo y me dijo que si sabía que el vampiro iba a ser el nuevo Batman. Y no, no tenía ni idea. Es lo que tiene vivir en Narnia. Que no te enteras. Chicos, me tenéis que querer tal y como soy. Soy siempre el último en enterarme de las cosas. Es que es mi naturaleza. Naturaleza de caraja. Parece pis, tío. De verdad que es muy violento esto, ¿eh? Pico bebe su propio meado para que le otorgue poderes de calvo. O sea, sé que el anémico, con la misma sangre que una lombriz, que le faltan 27 platos de lentejas, va a ser el puto Batman. Soy Batman. Piquín, el puto Batman. Soy Batman. El caballero de la noche. Y que... Que no, hombre, que no. Que no, que no lo acepto. O sea, sé Batman, el hombre sin poderes que puso en jaque al mismísimo Superman. Al hombre de acero. ¿Qué le hizo sudar? La gota gorda. Bien, pues ahora el nuevo Batman va a ser el vampiro con anemia. Es que esto seguro que es culpa del 2020. Que es un año beta. Seguro. Esto es una prueba. Pero el problema no termina ahí, piquín. Por si fuera poco, encima el tío le ha entrado la flojera. Y que no le sale de los webis entrenar. Que no, hombre, que no. O sea, el tío estaba en plena preparación para el papel del puto Batman. Es que no le entra en la cabeza al tío, eh. Se piensa que es cualquier papel. El tío estaba en mitad de la preparación para el papel, ¿vale? Y llegó, pues bueno, que es lo que ha llegado. Coronita a nuestras vidas, ¿no? Y todos a la cueva. Pero a nuestro vampiro anémico favorito le entró la flojera. Y que, ay, que no le apetecía entrenar en casa. Ay, que no le motivaba. Toda la puta comunidad fitness, eh. Hemos estado con garrafas, con la escoba, con las gomas, con el sofá. Otros cargándose al hermano. Para no perder ahí las ganancias. Dándolo todo todos los días. Millones de flexiones. Abrazando la calistenia. Como si fuera el amor de ella. Eh, que nos hemos vuelto calisténicos todos. Pero, él, que va a ser el puto Batman, le entra a la flojera. Ay, que es que en casa no le apetece. Mira, de verdad, eh. Es que cuando he visto la noticia digo, ah, vale. Vale, que nosotros entrenamos porque sí. Y él, que tiene que interpretar un papel por el cual le van a pagar tropecientos millones. Ay, que le ha entrado a la flojera. Si es que habrá que comprenderle, ¿no? Si tiene anemia, pues bueno. Lo mismo, le baja la tensión y desnucao. Pero, ¿qué te podías esperar de un tío que le faltan 27 platos de lentejas? Nunca te fíes de alguien que sufra anemia. Voy a tener aquí el colectivo anémico con las antorchas. Yo a veces he tenido hierro bajo también, eh. Quiero decir, al final todos estamos expuestos a sufrir eso. Pero es que este lo tiene permanente, ¿sabes? La diferencia. Tú te puedes tener problemas con el hierro, pero es que este los tiene sí o sí. Es que me cago en la puta. A ver, zorrete, yo no te voy a mentir. Yo no soy un fan aquí incondicional de la saga de Batman, ¿vale? He visto prácticamente, yo creo, que todas las películas, por lo menos las modernas, pero fan, fan, tampoco soy. Pero es que yo creo que Batman, así en sí, le gusta a todo el mundo. Quiero decir, Batman no puede tener haters, o sea, te podrá gustar más o menos. Pero haters, Batman no puede tener. De hecho, yo de niño, en carnavales, siempre estaba ahí con el berrinche, con mi madre. Mamá, yo quiero ser Batman. Hijo, que fuiste el año pasado. Mamá, que quiero ser Batman otra vez. Pero que cambies. Que no, el puto Batman. En serio, no sé cuántos años fui en carnavales de Batman. La cosa es que los verdaderos fans de Batman están que trinan. O sea, no les hizo gracia que cogieran a este tío para el papel. Pero es que luego, cuando vieron que le dio flojera, lo quieren linchar. Están con las antorchas. Los verdaderos fans se quieren cargar al vampiro, ¿eh? Y todo por la actitud. O sea, todo mal, pero luego le entró la flojera y ya fue como la guinda del pastel. Y ya se lo quieren cargar. Vale, han salido muchas noticias, ¿no? De sus supuestas declaraciones. Vamos a leer esta. Robert Pattinson se planta y se niega a ser un Batman cachas. El actor asegura que no se ha ejercitado nada durante la cuarentena para dar vida al caballero enmascarado. Porque le han dado la flojera. No le gusta entrenar en casa al señorito. Cuando se anunció que una nueva novela de la saga Crepúsculo estaba a punto de ver la luz, todos los ojos se pusieron sobre Robert Pattinson. En caso de haber una versión cinematográfica del nuevo libro, ¿volverá a dar vida el vampiro Edward Cullen? Por ahora no existe tal propuesta, pero lo que sí es un proyecto en firme es que el actor dará vida al puto Batman. Aunque llega con ganas de romper moldes. Y por eso se niega a que su versión del superhéroe esté tan cachas como estamos acostumbrados. Que Robert Pattinson fuese elegido para dar vida a Batman fue una sorpresa para muchos. Normal, nadie entiende que una persona que sufre de anemia y la tensión baja tenga que planear con la capa, tenga que enfrentarse a 4 o 5 en una noche... No es lo más habitual. Necesitamos ejemplares sanos para tal cometido. En los últimos años, las películas de superhéroes se han convertido en las más taquilleras. Y si hay algo que tienen en común todos los actores que han dado vida a uno de ellos, es unos cuerpos increíblemente musculados. Uy, ya empezamos con los nombres. Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Capitán América, y Jason Momoa como Aquaman. Son solo algunos ejemplos. Por tanto, muchos dedujeron que Robert Pattinson se iba a encerrar en un gimnasio para darle forma a su físico de cara en fundarse en traje negro. Pues no, el actor acaba de ofrecer unas declaraciones en las que ha dejado claro que no piensa seguir la estela de sus predecesores, como Ben Affleck, que se puso mamadísimo. Y que su versión de Batman será un poquito menos cachas y más anémica. Eso igual me lo he inventado yo. Y sigue su declaración. Nadie hacía eso en los años 70. Nadie lucía semejantes físicos. James Dean nunca tuvo que estar en la forma que exigen ahora. Creo que si te pasas todo el día entrenando, eres parte del problema. Hay que sentar un precedente. Y aquí quiero hacer un inciso. ¿Quieres crear un precedente como para hacer un bien social por el tema de los cánones de belleza? ¿O es que vas a crear un precedente porque te entra la flojera y no te sale de los huevos ejercitarte? Yo puedo entender que se intenta luchar un poco contra los cánones, ¿no? Estos idealizados de físicos súper musculosos que muchas veces generan una imagen bastante irreal. Puedo entender esa lucha, pero en este caso huele como que es pereza pura y dura. Y además, lo de luchar contra físicos irreales yo lo veo bien cuando estamos hablando de triquiñuelas sucias. De tener que utilizar ciertas sustancias para alcanzar esos físicos, pero de forma natural. Que una persona dentro de su potencial y de forma natural intente sacar su mejor versión. Chico, a mí eso en lo personal no me parece crear un canon irreal. Por lo cual está muy cogido con pinzas esto de ponerse la medallita de voy a crear un precedente para que no nos obliguen a estar tan cachas. Yo puedo entender que si te están obligando a utilizar mandanga, pues seas una resistencia, ¿no? Pero si de forma natural solo te están pidiendo que te ejercites un poco para ser un Batman acorde al papel... Hostia tío, no seas tan huevón, tronco, que te van a pagar tropecientos mil millones. Y continúa la noticia así. El actor es consciente de que su cuerpo no tiene mucho que ver con el de los actores que han dado vida a otros superhéroes e incluso bromea con ello. Recuerdo que en un día de grabaciones de Crepúsculo pidieron que me quitara la camisa para una escena. En cuanto lo hice me dijeron que debía ponérmela de nuevo. Esto te marca, ¿eh? Tú imagínate que estás con una bella dama ahí, intimando, ¿no? Y te quita ella la camiseta o te la quitas tú y te dice... Póntela, que me cortas el rollo. Te hunden en la miseria, ¿eh? Te hunden, ¿eh? Y aquí le podemos ver sufriendo de anemia. Robert Pattinson también ha contado que no cuida su dieta especialmente y que tampoco está haciendo ejercicio más allá de correr un poco. Pues muy bien, tío. Mi dieta va con muchos polvos... Bueno, ya empezamos con los polvos. De proteína y avena. También como mucho atún que ni siquiera saco de la lata. Hostia, qué putamente épico, ¿eh? Ojo, cuidado. Solamente los curro y echo salsa, tabasco, al atún en su empaque y así lo consumo. Me gusta sentirme como un hombre de las cavernas. Yo no sé si dijo eso porque yo ya no me fío de las noticias estas. Pero si dijo eso, bueno, es que... Es que es Robert. Tampoco vamos a ser duros con él. El actor tiene muchas ganas de infundarse el traje de Batman y dar vida a uno de los superhéroes más populares de los que hay. Pues si tienes tantas ganas, espero que lo hagas. Que lo hagas bien, ¿eh, Robert? Que lo hagas bien. Aunque llega con un aviso claro. Romperé estereotipos. La cosa es que debemos asumir y aceptar que nuestro próximo Batman sufre de anemia y le faltan lentejas. Tenemos que asumirlo. Lo bueno de esto es que las expectativas son tan bajas que de ahí solo puede mejorar. O sea, ese peor de cómo imagina la gente que lo va a hacer, no lo puede hacer. Por lo cual solo le queda subir. Oye, que lo mismo igual luego nos sorprende y hace un papel de la hostia. Pero la gente no confía en él. Y ahora tú te preguntarás, pero bueno, Pico, ¿todos los Batman o todos los actores que caracterizaron a Batman estaban trincados o no? ¿O cómo estaban? Pues vamos a hacer un pequeño repaso de todos los actores que dieron vida a este personaje. Producción. A trabajar. Nuestro primer Batman, nuestro primer maromo que se enfundó el traje de Batman fue un tal Lewis Wilson. Y he dicho traje, pero más bien parece un disfraz de los chinos o un pijama del Primark. Y no, no fue en una película, sino en una serie de televisión de 1943. No podemos valorar si estaba trincadísimo, pero al menos parece que va bien de lentejas. Este no se nos va a desmayar. Dejemos la serie y pasemos a la primera película y encima a color. El que se enfundó otro pijama del Primark. Fue un tal Adam West. No podemos valorar su físico, pero bueno, así estaba el intrépido. Por cierto, si creéis que el cringe es algo moderno de la era de internet, es que no habéis visto fragmentos de esta película. Ya estamos en 1989 y ahora nuestro héroe es Michael Keaton. Que ni más ni menos le tocó enfrentarse a Jack Nicholson como Joker. Aquí ya hemos dejado el pijama del Primark. Y esto ya es un señor traje, esto ya impone. Además, con esas orejas como si fueras un imponente Doberman. Después vino Val Kilmer, que duró menos que un telediario. Por lo visto, no encajó con el papel y le metieron un buen dislike. La verdad es que con ese traje estaba trincado cualquiera. Porque luego, si vemos al actor sin traje, pues bueno, parece que no desayunaba las magdalenas de Rafa Martín. Un kilo de masa muscular limpia al día. Lejos de arreglar ese mal sabor de boca, trajeron al Guaperas de George Clooney. Para arreglar el desaguisado. También metieron en el elenco a nuestro querido Tito Schwarzenegger. Como villano hater. Pues lejos de arreglarlo, catapultaron la película al cuarto lugar. Entre las 50 peores películas de la historia. Ni más ni menos. Fue un auténtico desastre en taquilla y tanto George como nuestro querido Choache recibieron un soberano dislike. Después Warner Bros. quiso resucitar la franquicia como el ave fénix renació de las cenizas. Y ficharon a Christopher Nolan para la dirección. Y a Christian Bale para Batman. Eh, no, Calvete, este no es el que juega en el Madrid. La cosa es que la jugada salió de fábula trayendo unas críticas positivas y de nuevo el cariño de los fanáticos. La cosa es que aquí hubo un pequeño punto de inflexión en cuanto a trincamiento. O sea, sé que Batman se puso muy serio con el pecho banca, pecho banca, pecho banca. Y repetir. Este actor ya mostraba un físico en sintonía con el puto caballero oscuro. Que se tiene que pegar con 40.000 en una noche. Y nuestro último vigardo, maromo y actor protagonista fue Bean Affleck. Madre mía, esto de los nombres en inglés es la hostia, eh. Este siguió con el legado del trincamiento y se lo tomó también en serio. Parece que estuvo viendo al mesías de la calistenia porque dejó un poco de lado el pecho banca para darle a las dominadas lastradas. Aquí os iré enseñando varias fotos donde podemos ver la evolución de nuestro murciélago con el paso de los años. Ahora solo nos queda esperar que nuestro querido vampiro anémico salga en pantalla. Para enfundarse uno de los trajes más icónicos del cine. De momento tenemos varias imágenes de su físico en los entrenamientos. Y bueno, así va nuestro futuro Batman. Que vamos a ver, nadie le está pidiendo que se chuce ni que se ponga músculos de silicona. Pero al menos dentro de su propio potencial ya natural, pues estaría bien que sacase una buena versión de sí mismo. Joder, nadie te está pidiendo más. Muchacho, dale al pecho banca un poco, hombre. Creo que un buen actor que se precie dentro de su trabajo está a intentar caracterizar al personaje lo más fiel posible dentro de sus posibilidades. ¡Hostia! El papel de vampiro chupa sangre, porque él no tenía sangre. Le venía como anillo al dedo. Pero ahora, querido amigo, vas a ser Batman. Y la gente espera mucho de ti. No nos defraudes, pequeña lombriz. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya veremos cómo termina esta historia. Y veremos qué tal queda la nueva película. Y bueno chicos, como siempre os digo, muchas gracias por el apoyo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, que no tienen anemia, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.